Vamos a terminar la página 163. Se recuerda que hicimos las divisiones del globo blanco, del globo negro, del globo rojo en el cuaderno. Ahorita tenemos que pasar las respuestas al libro. Solo vamos a completar hoy la página 163, ¿ok? Porque con eso vamos a cerrar esta unidad. Ya que mañana hay nuestra medición y tienen que repasar mucho, mucho, mucho. Si ya lo hicieron, pues vamos a revisarlo, ¿sí? Por ahí me cuenten que ya lo hicieron, vamos a revisarlo. Por si hubiera alguna cosita que corregir, pues lo corregimos. Pero si está todo perfecto, por mí no hay problema. Ustedes son sus mises y sus teachers para calificarse, ¿ok? Vamos a compartir la página. Les repito, 163. 163. 1, 6, 3. En el ejercicio número 64. ¿Ok? A ver, soy ley. Vas a leer el 65, pero ahorita vamos a terminar el 64. Estos problemas ya los habíamos hecho en el cuaderno. Ahorita los tenemos que pasar al libro. Bueno, vamos a ir a la primera flecha donde dice cuántos puntos da un globo negro. ¿Puedes revisar en su cuaderno? ¿Cuál es el cosita? 250 y... 540 y... 10, 200, 500, 1, 547. El de globo negro, globo negro. Ustedes me están diciendo el globo blanco. Yo le estaba diciendo el globo blanco. Muy bien, 2069. Escribamos dentro del cuadrito. Puede ser en la línea de abajo, pero también puede ser dentro del cuadrito, ¿sí? Vamos a escribir que un globo negro otorga o te da... La palabra otorga quiere decir dar, ¿sí? Otorga dos mil... Permítanme aquí. Dos mil sesenta y nueve puntos. De aire. O de aire. Lo vamos a escribir así de grande para que usted también pueda saber en qué cuadrito tiene que escribir. Ahora sí, ¿cuántos puntos da un globo de color blanco? Ahorita sí, el blanco. Mi dice es... Dos mil quinientos cuarenta y siete. Súper, muy bien, muy bien. Exacto, muy bien. Súper. ¿Cuánto te dio dos mil qué? Quinientos cuarenta y siete. ¿Qué página? Estamos en la página ciento sesenta y tres. Un globo, ¿ok? Vamos a escribir que un globo... Permítanme, recuerden no rayar la pantalla porque ustedes ven en la pantalla. O sea, la pantalla es para ustedes. Un globo blanco, ¿ok? Otorga dos mil quinientos cuarenta y siete, ¿qué? Cuarenta y siete. Treinta y siete puntos. ¡Puntos! 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 Recuerde, justifique de qué estamos hablando. No estamos hablando de ni de los calcetines, ni del jugo, ni del calzoncillo, nada. Estamos hablando de puntos, ¿ok? Va. Voy a conectar a tu favor porque no tiene otra. Globo rojo da dos mil... Va. ¿Dos mil? Globo rojo da dos mil trescientos ochenta. Seis. Globo rojo. Mil ochocientos ochenta y seis. Muy bien. Hay que cambiar el seis. ¿Oíste, Zoe? Muy bien. Ochenta y seis. Muy bien. Otorga dos mil... Tres mil trescientos ochenta y seis. ¿Sí? ¡Ochenta! ¡Es ochenta! ¿Por qué decís que es ochenta? Es que me confundí. No te preocupes, lo puedes componer ahorita. ¿Sí? Para eso necesito que ustedes revisen. Procure. Sí, yo lo hice solo. Así me quedó. Así me quedó. Muy bien. Procure, por favor, que le quede de esta manera. Igual van a tener un minutito para poder copiar eso. ¿Sí? Bueno. Tratemos de avanzar al siguiente ejercicio. Soy Lilei. Puedes leer el ejercicio sesenta y cinco, por favor. Ya. Observa el ejercicio de cada artículo. Luego resuelve. Muy bien. ¿Cuánto vale cada artículo? Tratamos mil cuatrocientos y nuevecientos que sale. Y para la práctica, a veces los dos que sale. Muy bien. Vamos a responder las interrogantes según la información que nos dio Zoe. Tenemos que hacer divisiones. Ahí no nos van a caber. ¿Ok? En el cuaderno lo hice, Miss. No, no le escuché. En el cuaderno lo falte si hay que mandar foto o no. No, Alonso. Hoy no vamos a mandar foto. ¿Por qué? Porque ustedes están en la semana de mediciones y vamos a tratar de reducir las fotos del libro. Toda esta semana. ¿Viste? Hoy no. Pero vamos a procurar tenerlo en el libro, ¿oyeron? Porque les cuento que cuando nosotros terminemos el libro, usted tiene que venir a dejarlo al colegio para que yo pueda revisar que todo el libro está completo. ¿Sí? Pero vaya haciendo. A ver, mis amores, no nos va a caber en ese cuadro tan reducido. Lo vamos a hacer en el cuaderno. En el cuaderno. ¿Sí? Entonces, deje su librito por un ladito, saque su cuaderno y vamos a realizar las divisiones, ¿ok? Sí, yo ya tengo la respuesta. Muy bien. Entonces, Zoe y Vanessa, los que ya lo hicieron, nos van a ir guiando. Bueno, si desean, pueden escribir las respuestas en el chat. En el chat. Pueden escribir las respuestas en el chat. Voy a ir viendo si es correcto. Los demás, amores, los demás, vamos a ir copiando las operaciones en el cuaderno. Los voy a silenciar porque a veces se escuchan los hermanitos atrás, ¿ok? Solo traten de encender el micrófono cuando tengan pregunta. Bueno, vamos a silenciar por aquí. El hermanito. Y ahí está. Bueno, la primera interrogante. ¿Ok? La primera interrogante dice, si Daniel compra el dron y lo paga en seis cuotas iguales, ¿cuánto pagará en cada cuota por un dron? ¿Sí? Sí. En este caso, cuando alguien va a adquirir o va a comprar algo y no le alcanza el dinero, lo que hacen las empresas es que te lo ponen por cuotas. Te dan el producto y tú puedes ir pagándolo poco a poco, ¿ok? Lo que tenemos que hacer nosotros es averiguar cuánto tiene que dar en cada cuota. Por aquí Zoe me está diciendo la respuesta. Una división. ¿Correcto? Una división. Y Zoe, tu respuesta también es correcta. Vamos a dividir entonces el precio del dron. ¿Cuánto vale el dron? Voy a revisar su libro porque lo tiene a la par. ¿Cuánto vale el dron? Mil... Se le puso la respuesta en el dron. ¡Muy bien! Ese es el precio del dron. Y lo vamos a dividir en cuotas. ¿En cuántas cuotas? Muy bien, ¿en una casita? En una casita, pero ¿en cuántas cuotas? En cuatrocientos cincuenta y dos dividido seis, seis. ¿Bien? En seis. Es en seis cuotas. ¡Partimos el número! Lo vamos a partir, pero no me cabe. Acuérdense que es un cincuenta y dos. Catorce, agarramos los catorce números. Agarramos como cuatro, catorce. Muy bien, partimos el número. En catorce. Y en cincuenta y dos. Muy bien. ¿Qué número la tabla del seis me da catorce? Por tres. Por tres. Por dos. Por dos. Me da doce. Recuerden, mis amores, no se pueden pasar. Hacemos una resta y me quedan... Dos. Cero, dos. Ahorita bajamos el cinco. El cinco. Y da veinticinco. ¿Qué número la tabla del seis me da veinticinco? Porque al menos se hace... ¡Cinco o cuatro! ¡Cuatro! ¡Por cuatro! ¡Por cinco! Por cuatro. Seis por cuatro... Y el dos me da veinticinco. Veinticinco o cuatro. Seis por cinco es igual a treinta. Y da cero uno. Y da cero uno. Ahorita bajo el dos. Me convierto en dos. Por dos. Otra vez. Por dos. Hay un par. Dos. Y después... Me queda cero. Muy bien. ... Recuerde que nuestro resultado va a ser el cociente. Doscientos cuarenta y dos. Muy bien. Procure que la división le quede así y los que ya lo tenían así, ¡Felicitaciones! Porque así era, después de terminar las tres divisiones, vamos a pasar las respuestas al libro, ¿sí? Pero justificamos, va a tener un subminutito para copiar esto, y luego continuamos con las siguientes dos. Muy bien. Mariana compra la guitarra eléctrica y la paga en ocho cuotas, ¿ok? ¿Cuánto pagará por cada cuota? ¿Ok? Tomaremos el valor de la guitarra y lo dividimos en ocho. 900 dividido... 928 dividido 8. 928 dividido 8. Bien, permítanme, aquí lo vamos a escribir 928. 928 dividido 8. Dividido 8, pinocho, no me acuerdo quién dijo 8, pinocho, pero 8, pinocho. Bueno, vamos a hacer una división. Aquí podemos partir el número y nos va a resultar bien. ¿Le podemos partir 1? Por 1. Aquí sería por 1. Ya no la voy a partir. Usted ya con la mente tiene que saber que se puede partir, ¿ok? Sería por 1. Hago una resta y me queda el resultado. 1. Pasamos el 2 y 2. 2. ¿Qué número en la tabla del 8? 1. Otra vez 1. Por ahí vi tu respuesta de suyo. 8. David, no te preocupes. A 12 le quito 8. 3. Ahorita bajamos el 8. Bajemos el 8 de hasta arriba y me convierto en 48. 48. Por 5. Por 5. Por 5. Por 5 no. Uno más, mi amor lindo. Busca, soy... Por 6. Por 6. Por 6. Por 6 da 48. Por 7. Por 6. Por 6. Por 7. Por 6. Por 6. ¿Sí? Pero no se puede pasar. Y es correcto. Aquí, ¿cuál sería nuestro resultado? 116. 116. ¿116? 116. Muy bien. Es 116. Procure, por favor, que le quede de esa manera. ¿Ok? Solo si me pueden dar instrucciones al final. Ah, ¿por qué por qué se me puede dar? Gracias. Bueno, mis amores lindos, procure que le quede de esta manera la división. Vamos a... Ella lo dice. La última dice, si Daniel compra el dron y lo paga en 3 cuotas, ¿cuáles? ¿Cuánto pagará por cada uno? Vamos a tomar el precio del dron y vamos a dividirlo dentro de 3. 3 cuotas igual. Solo voy a ver si aquí está Joaquín en cola porque sé que se salió. Joaquín. ¿Cuál será? 1452 dividido 3. ¿Qué? Lo voy a hacer de este lado, ¿ok? ¿400 qué? ¿1400? 1452 dividido 3. 1, 2, 3, 3, ¿ok? Bueno, vamos a hacerlo así. ¿Puedo partir el número? Partamos el número. Ya mentalmente, ya sin estarles diciendo que 1, que 2, no. Empieza a practicarlo ya mentalmente. ¿Qué número hay que colocar ahí? ¿Qué número hay que colocar ahí? El 4. ¿Me tienes que quitarse, Daniel? Por 4, muy bien. Corro un espacio porque yo agarré los dos números. 3 por 4, ¿me da? Sí, vale. Mil, mil, mil. ¿Dime, mi amor? Tenemos una resta. Perdón. Una resta. ¿3 por 4, no? 25, es por... El 5, ya 25. 25. ¿Qué número en la tela del 3 se acerca al 25? Por 8, 8. 3 por 8, 8. 24, 8, da 24. Hacemos una resta y me va a quedar... 1, 2, 1. Y ahorita sí, bajo el 2 para yo poder formar un 12. 4, por 4. Por 4, otra vez. 4, la 12. Este 4 es muy famoso. Y la 6. Nos quedan 484. Muy bien. Vamos a procurar que nos queden de esta manera estas divisiones. Y ya, como hicimos las tres divisiones, nos vamos a regresar. Vamos a regresar. No, solo me lo pongo acá. Vamos a copiarlo, cuaderno. Nos regresamos al libro, al ejercicio 65, para poder justificar esas respuestas. En el ejercicio 65. Puede ser en el cuadrito o en la línea, como usted quiera justificar, ¿ok? En el cuadrito, porque ahí supuestamente teníamos que hacer la división, pero no cabe. Bueno. No, 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 no cabe. Qué pequeño cuadrito. Yo lo voy a hacer en el cuadrito. Si tú quieres, hazlo en el cuadrito, pero si quieres, hazlo en la línea de abajo de cada flechita, como tú deseas. Entonces, en la primera división, ¿cuántos nos quedó de resultado? No. Dos ciento cuatro y dos. ¿Qué? Dos ciento cuatro y dos. ¿Quién pagará? Vamos a colocar la Q, que es símbolo de Quetzales, porque estamos hablando en Quetzales. Dos ciento cuatro y dos. ¿Punto? Cero cero. Muy bien. ¿Eh? En cada... La cuota. Mi Daniel Pagana no es que vean la cuota, sino 242.00, dale abajo aquí. Coloca .00 porque el número es exacto. Ya vamos a ver decimales. Van a ver que cuando veamos decimales puede decir .05, .03, eso ya son decimales. Ya marito, ya marito, ¿ok? Y vamos a colocar la letra Q porque estamos hablando de quetzales. Si hablamos de dólares, escribimos en dólares. Si hablamos de euros, de euros. Pero estamos hablando de quetzales. La segunda división. ¿Euros? ¿Pagará? ¿Doscientos? ¿Pagará? Doscientos cuarenta y dos. ¿Cero cero en cada cuota? ¿Pagará? ¿Pagará? ¿Qué tal es? Ciento dieciséis punto cero cero en cada cuota. Muy bien. Por ahí estoy escuchando la voz de Zoe, de Natalie y de los demás. Muy bien. Nuestra tercera división. ¿Dime tu duda? ¿Cuántos son euros? Cuatrocientos ochenta y cuatro. ¿Qué tal es? En cada cuota. Muy bien. Dime ahorita si Zoe y Leigh. Te escucho, mi amor. ¿Qué son euros? ¿Cuál es? Euros. ¿Qué son euros? Ah, euros. Es la moneda de algunos países europeos. Ellos utilizan el euro. Aquí es quetzales. Allá son euros. En algunos son cortos. México a veces le dicen pesos. Algunos pesos. El peso es de México y en algunos países latinoamericanos. Dólares. Cada país tiene su moneda. Y hay países que tienen la misma moneda. Estados Unidos maneja dólares. Por ejemplo, doscientos dólares solo por un euro. ¿Quién está a unos cientos de Italia? Cinco, cinco. Ahorita mi amor, solo... Hay cinco. Tienes treinta y cinco quetzales. Aquí en Guatemala, un dólar equivale a siete quetzales punto y algo. Si tú tienes un dólar, tienes siete quetzales. Ocho quetzales. Y tienes dos dólares, tienes catorce. Y así te vas con la tabla del siete. ¿Ok? Hay que multiplicar. Exacto. Hay que multiplicar, así como dice Joaquín. Amores, hoy no enviamos foto. Procura tener esto terminado y bien hechito y bien lindo. Cuando termines, pues corazón lindo, puedes cerrar y... ¿Vas a empezar conmigo? Sí, 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 sí.